El Abrava TV Como el humo en un templo, agua en el cielo Arrastrando tu cuerpo y tu mente a fuego Dopamina en la pista, la luz pega en tu lista Si me paras en el club, ya tu noche mejoro Si me quieres encontrar, sigue el eco de mi voz El eco de mi voz Te atraigo como sirena Que devoro de marineros todo el corazón Siempre he sido brava, la que no callaba Despierta, soñaba, dormida, cantaba Y hasta en la cama, poquita, bailaba Brava, brava, brava Vengo bien armada Brava, brava, brava Yo ya lo avisaba, baby Una chica muy brava La que a ti te faltaba Una chica muy brava Sessi Brava, feel my sound You don't know your papa, you won't make my bones Sé que te apetece comer mi bombón Soy aquellos sueños que me des en tu colchón Fuerta felina, sangre latina Que me recorre el cuerpo Desde cantinas hasta la china Baby, la emoción Soy un vestido brava La que no callaba Desperda, soñaba, dormida, cantaba Llegaste en la cama, pulgosa, bailaba Brava, brava, brava Tengo bien armada Brava, brava, brava Yo ya lo avisaba, baby Te atraigo como sirena Que devoró de marineros Tu vuelto corazón Siempre sigo brava La que no callaba Desperda, soñaba, dormida, cantaba Y hasta en la cama, pulgosa, bailaba Brava, brava, brava Tengo bien armada Brava, brava, brava Yo ya lo avisaba Brava, brava, brava Tengo bien armada Brava, brava, brava Yo ya lo avisaba, baby Gracias por ver el video